bien 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 ya estamos en directo vámonos por fin bienvenidos bien hallados a otra edición más de la tarde donde vamos a hablar de un tema muy importante muy interesante trucos y ejercicios y que es la disciplina para mejorar la disciplina acompañarme en este rato en el cual vamos a compartir esto voy a compartir esta información interesante que puede aportar os herramientas e ideas para mejorar vuestro trading vuestra psicología voy a compartir la publicación como siempre y pidió disculpas porque estaba sin conectar no conectaba llevo un buen rato intentando conectar el facebook a veces no va perfecto pido disculpas por esto voy a compartir como siempre en mi muro bien muy bien chicos y chicas voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre y ahora saludo a mi familia traders dejarme un segundo ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading vale la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como estáis amigos y amigas hola chicos y chicas buenas tardes buenos días johar joel george kiko juan javier orlando césar hola hola freddy raúl ya estamos aquí pasó a saludarlo bien diferido gracias kiko un abrazo fuerte freddy balto walter mireya oscar todo el calma para disfrutar lo mejor ahora de la mañana con tito charlie tic mil gracias orlando buen día fernando hola donovan chicos y chicas espero que estéis teniendo un buen miércoles qué tal ha ido el día qué tal ha ido la sesión dejadme un segundo que estoy preparando esto estoy viendo a baldo también vale muy bien bienvenidos bien hallados todos donovan baldo dice buenas buenas días tardes saludo a la sala hola iván alfredo diego etcétera buenas tardes ya hemos hecho los saludos bienvenidos bien hallados también un saludo a la gente que nos ven diferido vamos a hablar sin más dilación ya directamente de la psicología de la disciplina sobre todo iba va a ser disciplina le has pegado el petróleo jajaja qué tal sea el petróleo a ver un segundo estabas corto no bueno buen trabajo entonces dónde entraste aguantaste aquí en el 72 36 que ricura eh hola diego vincenzo buenos días aquí listos para aprender del mejor gracias mireya un beso a todos mis chicos y chicas de latinoamérica y colombia hola pepe esos colombianos que están ahí al pie del cañón siempre ahí aprendiendo muy bien bien bienvenido pepe fijaros que que fibo eh que dos toques no buen trabajo vamos a concentrarnos disciplina hola vincenzo cómo va y vámonos directamente sin más dilación porque la gente piensa que la disciplina es difícil vamos a trabajar en esto porque la gente piensa que tener disciplina es algo difícil porque creen que les faltan habilidades de gestión del tiempo o habilidades organizativas falta de ambición falta de objetivos concretos falta de motivación indecisión tendencia a postergar pereza etcétera todas estas cosas que estoy hablando son en realidad son no son son síntomas de acuerdo no son las causas de la falta de disciplina de acuerdo voy a intentar tratar las causas primero y luego dar alguna idea alguna idea para que vosotros mismos os propongáis vuestros propias rutinas ejercicios etcétera vale hola vincenzo ya he saludado está juan wilmer alex va entrando la gente bienvenidos vale esto que veis aquí todas estas historias esta lista de cosas que veis no son no es el origen de la falta de disciplina son las lo que vemos después pero el origen la causa estos son sólo síntomas la ca la causa original está dentro de nosotros mismos vale dentro dentro de nosotros mismos yo tengo aquí mis anotaciones por supuesto de qué se trata esto vamos a hablar primero os voy a presentar bueno vamos a explicar primero qué es la disciplina y qué no es la disciplina eso hay que aclararlo la autodisciplina la autodisciplina no es un rasgo de personalidad que tienes o no tienes es decir o has nacido con disciplina o no has nacido con no eso no es así vale no es la realidad a lo largo de la historia hemos visto muchos casos y ejemplos de personas que han sido muy disciplinadas o poco disciplinadas o ambas a lo largo de su vida no han tenido ambas facetas o ambas cualidades a lo largo de una misma vida entonces por lo tanto eso invalida a este primer la gente se cree que no es que tú has nacido ya con la disciplina no no es cierto y tampoco es obligarte de una manera negativa o obligarte como de una manera forzada demasiado como a lo mejor violenta o forzándote a ti mismo de una manera negativa vale sí que tiene que haber cierta energía a cierta implicación ahora luego hablaré de eso hay varios estilos a la disciplina en psicología siempre hay varios estilos varios enfoques a mí hay varios enfoques que me gustan pero sí que hay que generar una energía y una fuerza y una intensidad para el cambio eso sí es verdad pero obligarte tampoco vale tampoco hay que obligarse porque si no estás haciendo una supresión estás suprimiendo otras cosas y es lo mismo que he comentado aquí en la anterior no vas a arreglar nada porque estás obligándote pero no estás yendo al origen del problema qué es la disciplina entonces es una habilidad que puede ser aprendida que se aprende es tomar consciencia de tu subconsciente y las resistencias a la acción conciencia vale tengo tomar conciencia de nuestro subconsciente los maestros siempre dicen no el ilumina que es iluminarse no iluminarse es hacer darle luz tomar hacer consciente el subconsciente vale darle luz a esas áreas que están dentro de nosotros que sabemos que existen que están ahí que realmente casi conocemos pero que ignoramos que no queremos ver que no queremos mirar que no queremos enfrentarnos y trabajar vale eso es el subconsciente si hacemos consciente el subconsciente eso es lo que llaman la iluminación la el desarrollo el trabajo vale el proceso de coordinación de nuestros elementos psicológicos conscientes y subconscientes qué quiere decir esto la mente tiene unos procesos que si los dejamos a su libre albedrío a su libre va a tener una tendencia a ser no disciplinado os explicaré por qué ahora vale tenemos que entender nuestra nuestra otra cómo funciona nuestra mente internamente nuestra psicología nuestro subconsciente para trabajarlo vale hola ron y buenas tardes un saludo nos manda a toda la familia gracias mauricio jergar bienvenidos orlando dice yo creo que es parte de tener vocación con base en lo que vamos a hacer a ver la disciplina en el trading es muy importante la verdad porque sin disciplina no ejecutamos un plan consistentemente vale voy a explicar todo esto mucho más en detalle o sea sólo estoy un poco haciendo un poco la explicación de lo que es por encima la disciplina es una herramienta un músculo que se puede trabajar que debemos de trabajar porque no es que digas a ya tengo disciplina y se acabó lo que es algo continuo y que tenemos que estar conscientes de ese esa coordinación de nuestras elementos psicológicos vale conscientes y subconscientes que voy a hablar luego de esto para que lo entendáis vale pero primero quiero presentaros a varias cosas que tengo que comentaros vale primero os voy a presentar a míster en el caso de míster jekyll y míster height no en este caso presentó a míster height no sé si todos si alguien ha leído esta es una novela no qué pasa que todos dentro tenemos es una novela de una novela de robert lewis stevenson doctor jekyll y míster height es muy recomendable en el cual hola julius buenas tardes buenos días tenemos porque tengo aquí las anotaciones mías tenemos una persona que tiene doble personalidad muy marcada es doctor jekyll perdón que he puesto aquí míster de día es doctor jekyll y por la noche es míster jaido en ciertos momentos hay ese cambio no esa dualidad esa bipolaridad que aquí estoy exagerando pero que en realidad lo que va es a las creencias ese míster height que todos tenemos dentro os lo voy a presentar míster height esto es una teoría psicológica que se usa para explicar vale para explicar el tema de la disciplina tenemos por supuesto mucho más de una personalidad en muchas partes pero para explicar esto cuando intentamos hacer algo para que entendáis quién es míster height en nuestra mente digamos nuestra mentalidad cuando vamos a hacer algo disciplinado un trade o quiero hacer algo estudiar o lo que sea sale esta parte de nuestra y no quiere autodisciplina hay una parte dentro de nuestra mente que no quiere esa autodisciplina porque piensa pues que me voy a convertir en un esclavo de la rutina voy a perder mi libertad voy a dejar de pasármelo bien me voy a hundir en un mar de responsabilidades y soy disciplinado voy a poner mucha presión en mí mismo todo esto son creencias en realidad son las creencias que míster height esa parte nuestra nos mete nos dice nos nos repasa cuando queremos tener disciplina en algo subconscientemente tenemos esa parte no es la parte rebelde que resiste la estructura ese es mister height es una de las primeras palabras que los niños aprenden de pequeños es a decir no 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 me gusta no quiero no vamos a dormir no vamos a pagar la tele no hola felipe buenas vamos a seguir el plan no voy a controlar el riesgo no vale es ese mister height vale entonces esto es importante entenderlo no quiero decir que hay dos toméis esta parte como un enemigo vale no hay que tomárselo como un enemigo no hay que tomárselo como uno sería estúpido ponerse a discutir con el niño no pero te vas a hacer lo que yo te diga y tal y cual estamos obligando forzando suprimiendo entonces al final a lo mejor lo hace pero tiene un efecto luego negativo vale entonces eso es el mister height este concepto de esa parte interna que todos tenemos que no quiere la disciplina porque cree que con disciplina se va a convertir en un esclavo va a perder la diversión u otras u otras creencias que puedas tener ahí tenéis que vosotros investigar no penséis que iba a ser fácil ahora cuatro ejercicios y ya está no hay que estudiar hay que trabajar un poco este mister height la idea es no pelea no verlo como un enemigo vale tenéis que verlo como una parte vuestra creativa divertida la parte juguetona que le gusta jugar y no quieres entrar en peleas con ese mister height internamente de acuerdo tienes que verlo como un compañero que nos ayuda a como un compañero lo que pasa que ese compañero le gusta menos la parte de disciplina entonces tienes que no pasa nada ahora vamos a seguir el plan y luego vamos a hacer lo que tú quieras entonces al final se da cuenta de qué también es divertida la disciplina no vale este es el niño vale el niño rebelde interno que tenemos ahí vale no quiere autoridad no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer ni siquiera uno mismo no quiere ni que uno mismo le diga lo que tiene que hacer vale bien importante sólo hay que entender esto una parte nuestra no quiere auto disciplina es así algunos más algunos menos bien este mister height para tirar de la misma porque podría estar hablando horas de la psicología de la disciplina este mister height cuando yo me quiero poner a hacer algo tiene una serie de venenos y antídotos que yo voy a explicar aquí por encima un poco tiene varias técnicas que las voy a repasar por encima para que no se me vaya el tiempo vale demasiado usa el cinismo el negativismo sentirse digamos una especie de dejarlo todo postergarlo un negativismo vale un derrotismo sobre todo también no esa es dependiendo de la actividad del momento y el estado de ánimo también usa mucho el cinismo no el así esto en realidad engañarse a sí mismo no decir esto no no te interesa esto no lo hagas esto tal cual se usa diferentes usa diferentes herramientas vale mister height yo voy a daros algunos antídotos vale para salir de estas ruedas el cinismo es cuando una persona pues se empieza a cuestionar que todo lo bueno el valor de las cosas nada pues si da igual todo está muy mal para qué lo voy a hacer no etcétera de engañarse un poco hay usuarios entonces el cinismo puede haber un poco de sarcasmo de sarcasmo y tal pero es contagioso además el cinismo cuando empezamos a juntarnos con gente es también igual que critica mucho a la sociedad que critica a los demás cuidado con esas personas que son demasiado criticonas un poco del resto y de la sociedad y que sólo ven lo negativo porque eso sólo os va a poner más veneno en vuestra disciplina más nos va a hacer perder un poco la fuerza la energía la ilusión vale es un ese es el tema no es muy difícil es muy complicado yo no entiendo yo no sé si fuera demasiado fácil esto del trading no puede ser tan fácil esto es mentira es una estafa etcétera hay muchas formas de cinismo en el trading vale etcétera vale la mejor antídoto para el cinismo es la habilidad de la creencia de saber que se puede mejorar que se puede aprender que se puede estudiar que se puede estudiar que me doy permiso a mejorar me doy permiso a estudiar se puede si alguien lo ha hecho yo lo he hecho la mejor manera es siendo positivos y tener sobre todo mucha fe mucha fuerza en nuestra habilidad de mejora que no somos perfectos vale bien ya lo sé no tengo que ser perfecto pero puedo mejorar vale puedo mejorar esa es una de las principales antídotos vale muchos antídotos muchos antídotos y varias herramientas pero para todo lo que en general el enfoque constructivo es lo que va a tener la mayoría de antídotos a todas estas cosas que nos vamos a engañar a nosotros mismos que nos vamos a decir una parte nuestra cuando queramos hacer de ser disciplinados vamos a intentar engañarnos vamos a salir de esta persona esta parte de nuestra personalidad que no quiere esa disciplina lo mejor es el enfoque constructivo siempre se puede mejorar siempre hay una oportunidad hasta el último día siempre si otros lo han conseguido yo puedo conseguirlo no es tan difícil la disciplina no se acaba el mundo me gusta lo que hago etcétera hay varias cosas una de las herramientas de las herramientas más fuertes es el hablarse cómo se habla uno a sí mismo cómo se habla uno a sí mismo esto es muy importante el otro día se hizo una pregunta que es una pregunta graciosa pero johar dijo es que le mando un abrazo dijo dios digo la pregunta no era quién es la persona más importante con la que habláis durante el día quién es la persona más importante con la que habláis responderme por favor os acordáis si está johar que responda vale dice pepe disciplina es recordar lo que uno quiere estoy de acuerdo en el momento en el que uno quiere no mi esposa exacto mi esposa me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente uno mismo os acordáis baldo agustín muy bien ronny ahora leo tu comentario uno mismo dice y johar dijo mi esposa en plan de broma no ya hubo varios además varios likes que vi que había más de un dedito arriba no que había varias personas que les hizo gracia es algo que me gusta de la sala que tenemos un buen sentido del humor quién es la persona más importante con la que hablo a lo largo del día mi esposa vale es uno mismo eres tú mismo no fuera de bromas probablemente a lo mejor tu esposa es la segunda cosa más importante no pero de quién hablas no es uno mismo entonces mister vamos a simplificar porque los venenos y los antídotos podría estar aquí todo el día el cinismo negativismo derrotismo escapismo todos estos ismos postergar dejarlo para luego mañana lo hago mañana tal esto en realidad son los venenos de mister height pero están basados en lo que en cómo se habla uno a sí mismo en realidad él usa las palabras y usa las imágenes mister la parte que no quiere disciplina vale usa la se habla negativamente a uno mismo vale sería digamos una comunicación positiva usa la comunicación la autocomunicación o auto lenguaje lenguaje positivo o negativo en este caso sería negativo primero y positivo esos son los antídotos el veneno es un autolenguaje negativo y el antídoto es el autolenguaje la autocomunicación positiva si yo soy la persona más importante con la que hablo conmigo mismo soy yo la persona más importante con la que hablo como me hable a mí mismo va a determinar en gran medida los resultados la actitud y mi disciplina por lo tanto como se hable a uno uno a sí mismo va a ser el veneno o el antídoto si yo me dejo llevar si yo no controlo mi lo que he comentado en el anterior ese proceso de elemento psicológico subconsciente muchas veces de miedo angustia negatividad etcétera entonces esa disciplina no la voy a llevar a cabo porque para qué ese cinismo para qué si yo si todo está muy mal esto se va a acabar si yo no no creo en mí mismo etcétera aquí salen muchas ramas de creencias de valor etcétera muchas historias pero quiero centrarme en la disciplina el enfoque contrario usando la misma herramienta es igual de válido o sea es decir si yo me hablo a mí mismo sobre todo con tres cualidades positivo específico y en presente ese va a ser el antídoto a vuestro vuestra parte interna que no quiere ser disciplinado muy muy gracioso el comentario de cómo me acordaba del otro día rony comenta para mí la disciplina nos permite enfocarnos en lograr nuestras metas es el enfoque es la donde diriges hacia hacia qué diriges tu energía verdad enfocarnos esas palabras muy buena enfoque poner toda nuestra energía y atención en mis objetivos nuestros objetivos bien gracias por comentar chicos javier dice para la autodisciplina yo uso algo que me ha funcionado siempre muy bien cuando no tengo ganas de hacer algo me digo mí mismo sólo por hoy voy a hacerlo bien mañana ya veremos y esto me lo repito todos los días con este sistema perdí 64 kilos en un año y medio y hace poco más de un año dejé de fumar muy bien javier es una muy buen aporte muchas gracias por tu aporte vale vamos a empezar a añadir otros antes de entrar en otras cosas ejemplos y pequeños ya ejemplos y trucos y ejercicios de hablarse a uno mismo positivamente y voy a empezar con el de javier porque me ha gustado mucho voy a hacer lo que tengo que hacer solo por hoy venga va solo y mañana no lo haré entonces te estás engañando estás haciendo una especie de engaño al ese míster height al niño interno venga no te preocupes lo hacemos solo y mañana te dejo que hagas lo que quieras no te preocupes mañana solo jugar y llega el día si el niño claro con la alegría que le da el decir solo por hoy se libera porque ese niño no quiere que le metas un año de rutina como que tengo que hacer esto todos los días durante toda mi vida no entonces no quiere que vale la psicología no quiere eso el niño no quiere esa parte nuestra cuando uno se coge el papel y los objetivos las metas voy a ir al gimnasio todos los días hay una parte dentro nuestra que dice como no no por favor no quiero eso más hoy no no quiero no quiero vale no 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 toda mi vida haciendo eso no entonces el niño se asusta y se revela entonces con esta frase que ha hecho javier que está muy bien y la pongo la primera voy a hacer lo que tengo que hacer solo por hoy y de esa manera le quitas la presión del largo plazo y del continuo y ya le das esa idea de no te preocupes mañana juegas solo por hoy solo con la idea de que sólo es hoy te lo quitas lo haces y te olvidas y al día siguiente otra vez le vuelves a engañar venga solo por hoy voy a seguir el plan solo por hoy muy bien javier muy muy bueno me gusta funciona ya os digo que funciona por eso porque si yo me lo dijera a mí mismo momento que no tengo disciplina veo que me estoy me estaría como haciendo un truco a esa parte que no quiere a ese mister height o a esa parte que cree que nos falta todo esto que tiene esas esos venenos le voy a engañar con esto con esta frase vale entonces qué ejercicios vamos a poner lo primero es entender esto hablarnos en positivo en presente y ser específicos a ver si lo puedo centrar un momento dejarme un segundo que lo voy a poner centrado esta es un poco la el primer digamos ejercer no ejercicio sino la primera como lo diría la primera el primer truco primer consejo que sería es hablarnos en positivo y en presente y ser específicos esto sería importantísimo ejemplos voy a hacer lo que tengo que hacer solo por hoy voy a seguir el plan de trading aunque sea solo hoy ese sería un primer ejemplo otro ejemplo pepe también ha dicho un buen comentario que me hace gracia y con esto de hablar con uno mismo yo me sabía algún chiste ahora se me ha olvidado pero me sabía algún chiste gracioso hablo mucho con un amigo mismo lo que pasa que a veces no me escucho como era había había varios chistes con esos importantes tenía un chiste muy bueno pepe pero es que no lo tengo ahora se me ha ido dice pepe hay que hablarlo justo con uno mismo porque al final acabas hablando solo por ahí no es un chiste pero bueno lo primero es que se han hecho estudios ya sabéis bueno hay otra frase muy graciosa que voy a hacer para hacer un chiste que esta me encanta el 80% de las estadísticas hay una estadística que dice que el 80% de las estadísticas son una tontería esa es buenísima ¿vale? esa es muy buena porque es una paradoja ¿por qué lo digo esto? porque iba a decir hay un estudio ¿no? de siempre digo los expertos siempre estamos mencionando un estudio los expertos y tal he oído que hay un estudio tendría que traerlo aquí ¿no? pero que no tengo la fuente vamos que quien habla se habla solo es más inteligente es más listo esas personas que hablan solas o a veces nos pasa que habláis solos y os reís solos nos pasa a todos ¿no? que estás hablando solo en voz alta en voz alta a veces porque el comentario de pepe me ha hecho pensar en eso y me estoy riendo yo solo con vosotros aquí delante haciendo el bobito y me estoy riendo bastante gracias pepe siempre me sacas una sonrisa macho pues eso que hay un estudio que que si hablas tú solo lo voy a buscar para sacarlo y me ha hecho acordar de esa otra frase de esa otra frase hay una estadística que dice que el 80% de las estadísticas son una tontería bueno no me hagáis caso continúo ¿vale? bien ¿qué más? ¿cómo puedo hablar en positivo? en presente y específico por ejemplo pongo algunos ejemplos ¿vale? que tengo aquí por ejemplo aquí algunos ejemplos escritos tengo aquí algún ejemplo bueno escrito espera un momento ¿dónde está? un momento aquí lo tengo un momentito por ejemplo decir en vez de decir voy a mañana o luego voy a hacerlo luego voy luego a hacer voy a trabajar en mi plan luego voy a decir en presente estoy muy feliz de estar trabajando en mi plan de trading estoy hablando en positivo o estoy contento por ejemplo ¿no? algo que estoy contento de estar trabajando en mi plan de trading entonces si tú te dices esto a ti mismo un rato estás trabajando en esto estoy feliz estoy ilusionado por ejemplo esta frase tiene potencia estoy muy ilusionado de trabajar en mi de estar de trabajar de estar trabajando ahora en mi plan de trading es decir estoy hablando en positivo estoy ilusionado aunque no lo estéis ya te ilusiona decirlo un poco ¿no? te fuerzas un poco ves la parte positiva si estás desilusionado te ayuda estoy ilusionado de estar trabajando ahora mismo en el momento presente estoy siendo estoy hablando en presente en mi plan de trading y estoy siendo específico de lo que estoy haciendo si yo digo esta frase quiera o no quiera mi plan de trading va a venir a mi mente en ese momento supongamos que yo estoy viendo la tele ¿vale? cero disciplina cero estoy en el sofá con el mando del televisor sin hacer nada así ¿vale? que también está bien a veces ¿vale? no digo que no estáis así con la caja tonta sin hacer nada y de repente os dais cuenta de que os estáis pasando de vagos ¿no? que deberíais de poner o querríais hacer más algo más y empiezo a decir estoy muy ilusionado de estar trabajando en mi plan de trading bueno lo primero que me voy a reír de mí mismo porque estoy viendo la tele y voy a decirme esta frase pero no voy a decírmela durante 5 minutos voy a estar 5 minutos repasando esta frase diciéndola que ilusionado estoy de estar trabajando en mi plan de trading quieras quiera o no quiera aunque esté viendo un programa en la tele ya me va a venir esa me va a venir mi plan de trading a la mente me va a venir esa imagen de estar trabajando en el plan de trading me va a venir esa ilusión de trabajar en mi plan ¿vale? es muy importante muy poderoso cuando no solo es hablar siempre hablamos de estamos de hay que hablarse en positivo y tal sí pero ¿cómo? en positivo en presente y ser muy específicos con lo que quiero lograr este es el truco ¿vale? ese es el truco chicos y chicas voy a leer los comentarios bien Juan dice no lo podemos evitar a mí hoy me ha costado buscar el largo del petróleo que nunca llegó CL entiendo que es el crudo crudo oil entiendo que nunca llegó siempre nos sentamos a hacer trading con nuestros demonios viva España Juan muy bien Juan tienes que tener calma y paciencia calma y paciencia calma y paciencia y los demonios como bien has dicho con nuestros demonios son nuestros tuyos tú tienes fuerza sobre ellos tú tienes eres el creador y el maestro si ese niño hace lo contrario dice mañana lo haces Pablo dice ¿cómo estás Carlos? el comentario de Javier me hizo acordar alcohólicos anónimos serías trader anónimos Baldo Carlos hace días escuché una regla que me pareció muy interesante y cierta regla 21 90 te toma 21 días construir un hábito y 90 días un estilo de vida bueno no lo sé lo de los 21 días sí que puede ser pero incluso creo que menos incluso en 10 días yo creo que en 10 días puedes hacer un hábito y hoy quería hablar de esto pero no creo que me dé tiempo Eduardo hola Carlos ¿qué consejo darías a alguien que se aleja del trading porque no deja de regresar a su mente los números negativos de lo que se ha perdido y cuando gana piensa en lo que se debe recuperar hay daños psicológicos actualmente leyendo el trading disciplinado lo primero es dejar de operar instantáneamente si tienes ese miedo y esa creencia y esa si tienes esa digamos te viene a tu mente eso en cuanto ganas un poco nada entonces lo primero es parar de operar hoy como lo del niño hoy lo dejo mañana ya veremos hoy no hago nada ¿vale? ¿por qué? porque hay que curar esa herida bien ¿cómo lo haría yo? primero ponerte delante lo que has perdido ponerte el número delante y aceptarlo me voy a pasar un vídeo ¿vale? también un webinar aceptarlo aceptar el dolor decir mira pues ver el lado positivo mira he perdido tanta cantidad ¿qué he perdido? ¿qué es? ¿un coche? ¿cuánto vale? ¿qué podría comprar con esto? ¿una casa? hay gente que ha perdido dinero por valor de una casa eso es más doloroso cuanto mayor sea la pérdida más te puede doler pero no has perdido un brazo no has perdido una pierna no has perdido un ojo no has perdido otras cosas que para mí son mucho más valiosas que lo material y te va a hacer ver el lado positivo aunque estés en un momento muy duro y después de esa pérdida tienes que decir varias cosas primero pedir es decir perdonarte a ti mismo ¿vale? porque si no te perdonas a ti mismo siempre vas a tener esa porque lo hice es que soy tal es que soy cual te vas a atacar a ti mismo no sé en específico tu caso no sé si es en específico tu caso pero entonces yo te recomendaría perdonarte a ti mismo verte delante del espejo en serio no es tontería mirarte al espejo y decir Eduardo has hecho esto no pasa nada cometiste un error los errores son parte del éxito tengo que aprender de esto y ya está no hay más que yo pueda hacer ya está perdido aceptarlo dar gracias al mercado a la vida porque has tenido una oportunidad de al menos has tenido la oportunidad yo cuando perdía a veces daba las gracias decía gracias a Dios que tengo esta oportunidad de poder operar al menos he perdido hay gente que ni siquiera tiene la oportunidad de tener una cuenta ni de hacer trading perdonarte a ti mismo perdonar al mercado dar gracias y arreglarte digamos esa herida quitarte eso ya está y eso se acabó fuera quitarte ese peso de encima y quitártelo y pasar página y empezar operando despacito poquito a poco y saber que si lo haces bien la abundancia es infinita que no te va a faltar nunca nada esa es mi recomendación y por supuesto verte el vídeo de cómo amar tus pérdidas que está en el chat una hora y doce de jamón ibérico te lo recomiendo ese es muy bueno Eduardo ¿vale? no puedo extenderme más contigo porque si no se me va el tiempo ¿vale? con calma Juan dice le recomiendo la ligera ventaja de Jeff Olson ayuda a tener disciplina gracias Juan por los libros siempre son buenos recomendar yo no lo conocía este libro pero le voy a echar un vistazo Diego dice me digo todos los días yo soy un trader profesional exitoso humilde y próspero si eso está muy bien pero no estás hablando en específico o sea soy un trader profesional porque estoy trabajando en mi plan día a día poneros en el caso de la disciplina estos ejemplos que yo he puesto o sea que sea positivo presente y específico eso es más bien yo lo hago cuando me levanto por la mañana cuando me voy a dormir cuando medito eso es más bien para las creencias Diego pero también es importante hola Juaco Marx saludos todo perfecto señor un abrazo fuerte Raúl no pasa nada que tengas una buena tarde lo ves en diferido tranquilo que tengas una buena tarde Julius dice no me hagáis caso si me ven hablando solo en ocasiones necesito la opinión de un experto ese es muy bueno también ese es muy bueno también esa me gusta muy bueno Jorge Carlos ¿cómo estás? me encantan estos temas por ello creo que el trading es un arte multidisciplinar y una oportunidad para no solo ser mejor persona sino también ganar dinero en el proceso claro así es un amigo un saludo amigo gracias Jorge Joaquín dice la mejor opción para saber dónde estás coge tus entradas las imprimes y las estudias pero por Dios no peres para perder solo que recuerda que entre el 70 y el 90% de la gente pierde buenas tardes Carlos para que tú ganes para que tú ganes otro pierde como la vida misma es la realidad no había dicho que sea justo ético moral pero es como es punto pero en realidad está bastante equilibrado y bastante perfecto y mientras tanto el mundo da vueltas y gira y no va mal del todo en serio aunque pensemos que no Marx después de un autosabotaje ¿qué tiempo recomiendas para Carlos? depende Marx depende del número de la pérdida del dolor de la caída depende de la herida esto es como una lesión si tienes un esguince pues paras una semana 10 días y ya está si te has roto una pierna porque te has caído y te has roto te has caído te has roto el brazo el hombro y la clavícula clavícula pues seis meses de baja ¿vale? es lo mismo el dolor emocional y el dolor físico son parecidos en realidad tienen una parte parecida los evitamos los queremos evitar el tema es que el dolor físico se cura de una manera específica más rápida pero el dolor emocional como no nos enseña en el colegio la familia a gestionarlo y la psicología ahí está el problema adquirimos vicios adquirimos malos hábitos negatividades etcétera por esos dolores emocionales esas pequeñas esos pequeños creencias negativas internas ¿vale? bueno quiero continuar pero los comentarios están cayendo continuamente son importantes antes de terminar quiero daros otro ejercicio otro truco otro truco ¿vale? para antes de terminar yo de verdad que no sé qué hago aquí debería de estar teniendo una consulta de psicología no sé qué hago aquí tendría que estar con una consulta abierta ¿vale? voy a abrir una consulta en serio voy a abrir una consulta de psicología ¿vale? para traders específicos para traders no estoy bromeando y todo mi respeto es para los profesionales ¿vale? yo he estudiado mucho de psicología no soy un profesional ¿vale? del sector con todos mis respetos estoy bromeando pero aporto lo que a mí me vale y todo esto a mí me ha funcionado y ya hay psicólogos y psicólogas profesionales específicos para las inversiones y el trading ¿eh? desde hace tiempo ¿vale? bien depende Marx lo que te digo depende de qué tipo de autosado de cuánto qué dolor etc me acordé de las pérdidas me hizo recordar la frase hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero estoy totalmente de acuerdo Orlando muy buena frase por eso las experiencias naturales emocionales son una línea de negocio muy actual y muy rentable habría que verlo como pagar por una experiencia de corredor de bolsa ¿cuánta gente no pagaría por una experiencia así? mucha más de las que pensamos aunque sea perdiendo yo te doy me das 500 euros y te voy a tener una semana con una adrenalina para arriba para abajo haciendo trading te voy a gritar te voy a insultar luego te voy a llevar a comer a un restaurante de 5 estrellas a un hotel te voy a tratar bien luego te voy a tratar mal por la mañana soy como el mercado ¿vale? te grito luego te llevo a un hotel de 5 estrellas a comer es el mercado ¿no? es un poco la sensación esa ¿no? por la mañana te da pips por la tarde te da dolor o a veces al contrario pero no es el mercado el que se lo hace a sí mismo eres vos somos nosotros un estudio realizado por los psicólogos Daniel Zwickley y Gary Lupe-Yan del Quarterly Journal of Experimental Psychology concluye que hablar solo es beneficioso especialmente cuando se trata de ser eficiente en ejecutar una tarea gracias Pepe me has encontrado a los expertos ¡muah! cuánto me alegro lo voy a buscar ves como ya sabía yo que había un estudio de algún profesional algún experto bien pero no dice exactamente lo que había dicho concluye que hablar solo es beneficioso especialmente cuando se trata de ser eficiente en ejecutar una tarea mmm no dice que la gente que habla sola en voz alta es más inteligente que es lo que yo había oído pero bueno da igual Johar dice yo creo que para ser disciplinado debe ser nada más levantarte y no dejar que la pereza se levante antes que tú por ello me pongo una rutina de una hora más o menos que consiste en airear y recoger las habitaciones hacer las camas y trasasearme desayunar esto me ayuda a empezar el día con buen pie muy bien Johar estoy totalmente de acuerdo Carlos doctor e ilusionista ¿cómo manejas el problema de la sobreoperación? me pasa mucho con esto poco a poco chicos dejarme un momento voy a dar más ejemplos con esto entonces debemos de uno de los primeros trucos es hablarse en positivo en presente y específico estoy siguiendo mi plan felizmente estoy siguiendo ahora mismo sigo mi plan ahora ahora mismo sigo mi plan con eficiencia ¿vale? por ejemplo es otro tipo otro tipo de manera de hablarse de uno mismo por la mañana cuando estéis haciendo trading y veáis que os llega la idea de romper el plan no, no, no no le decís al niño interno solo por hoy como he dicho Javier solo por hoy ahora mismo sigo mi plan con eficiencia right now right here aquí y ahora ahora mismo más cosas por ejemplo estoy estoy trabajando mi trading estoy haciendo ejercicio todo lo que sea pero en presente ahora y en positivo ¿vale? y positivo eso es muy importante bien después otros trucos iba a hablar de los miedos un poco un momento de los miedos pero lo voy a dejar para la siguiente parte ¿por qué? porque estos miedos son importantes el miedo al fracaso el miedo al éxito miedo al rechazo miedo a la mediocridad y miedo a los riesgos y cada éxito cada miedo tiene mucho trabajo que hacer entonces no me va a dar tiempo a explicarlo todo voy a hablar de lo siguiente he dado el truco de de hablarse en positivo y en presente y específico hay que especificar lo que quiero conseguir y ahora voy a hablar de un par de cosas antes de terminar que es lo siguiente va unido a lo que ha dicho Johar lo mejor y así lo hacía yo en el colegio también y cuando estudiábamos y los profesores lo hacíamos así con los profesores y los alumnos etcétera hacerlo más difícil lo primero siempre ¿por qué? porque si hacemos esto primero estamos más descansados estamos es una idea ¿vale? luego cada uno que haga lo que quiera pero para mí hacerlo difícil lo más difícil primero siempre es un te quitas eso y ya te lo has quitado ya lo has tachado de la lista lo primero entonces ya es como que has hecho lo más difícil y ves el resto desde otra forma desde otra perspectiva porque ya has escalado la montaña más difícil que tenías ese día dos al hacer lo primero que haces tienes más empuje más fuerza más ganas y no estás tan cansado cuando ya llevas un trabajo durante mucho rato y quieres hacer luego una cosa difícil al final lo ves cuesta arriba y te da una motivación brutal cuando consigues quitarte lo más difícil y es como ¿esto es lo más difícil? bueno pues venga vamos a lo siguiente ¿no? bien todo esto son pequeños trucos para motivarse a uno mismo porque la mente es así y va con lo que dice Johar empezar el día y empezar el día y no dejar que la pereza se apodere de uno mismo y esto va con lo que va con lo siguiente que esto también es otra parte muy buena muy potente que es lo que se llama el jinete y el caballo ya he hablado de esto alguna vez rider y el horse que yo aquí os voy a dar algún otro ejemplo también para algún truquito pero antes de terminar voy a leer los comentarios me alegro mucho Eduardo espero que te recuperes de tu pérdida y que te recuperes del golpe trátalo como una lesión física que requiere reposo calma conciencia y entender por qué ha pasado aceptar aprender etcétera solo tú mismo lo puedes limpiar eso Martín ¿cómo manejo el problema de la sobreoperación? yo me sentaría y le diría al mercado no necesito absolutamente nada tienes que ponerte ejercicios tipo pues hoy voy a estar delante y no voy a operar ese es un tipo de ejercicio muy bueno y tienes que estar delante y no tienes que hacer absolutamente nada puedes hacer dibujitos pintar el gráfico lo que quieras pero no tienes que operar ese día pero tienes que estar delante ¿vale? ese es uno de los mejores consejos para la sobreoperación ¿vale? no hacer nada estar delante sin hacer nada durante dos tres cuatro días castigado vas a estar delante pero no vas a operar ni aunque tengas una señal clara ahora Oscar cuac cuac eso es lo primero y luego lo segundo es decir pues tengo una operación al día entonces tú verás lo que haces con esa operación tú verás lo que haces si quieres haces una operación mala una buena lo que quieras pero solo tienes una después de hacer una operación ya no vas a tener más ¿bien? Martín otra opción es sentarte y decir no quiero nada del mercado no necesito dinero no tengo codicia no quiero nada que no quiero que no necesito nada y estar con esa mentalidad ese enfoque la gente que sobre opera cuando sobre operamos mucho es porque nos sentamos y queremos enseguida sacarle algo al mercado y eso es la peor actitud es decir ir con una necesidad ir con necesidad al mercado yo siempre que me ha ido bien sobre todo cuando me va excelentemente bien que me va increíblemente bien es cuando voy con una actitud de no quiero absolutamente nada no necesito nada del mercado nada estoy tranquilo estoy pero a la vez concentrado en mis objetivos bien y también otra cosa que hay que entender para quitarte el tema de la sobre operar es que hay que tener una creencia y ya con esto termino que es que no hacer trading no operar también es hacer trading vale y se va a acabar la clase chicos lo siento no operar también es hacer trading vale eso es una creencia importantísima una creencia importantísima que debemos de tener y de trabajar yo puedo sentarme un día no hacer ninguna operación y he hecho trading he estado haciendo trading pero no he hecho ningún trade vale eso también es importante Joaquín dice lo tuyo jejeje estoy viendo billions creo que es así como se escribe lo más cotizado a la psicología la presión en el mundo de la bolsa es enorme les recomiendo la serie claro te veo en el papel de la psicóloga pero masculino claro muchas gracias jejeje gracias Joaquín es como los dibujos cuando tienes el angelito en un hombro y el diablito en el otro depende de cual escuchar y a cual hacerle caso dice Juan Julius también un poco es observar los pensamientos de afuera claro que sí hola Viri bienvenida estamos a punto de terminar pero bueno he entrado en el ahora no es un buen momento pero desde el punto de vista de la hora hola Eronis Arturo solo un tiro dice bien proseguimos voy a terminar ya pero tengo que contaros alguna cosa antes de terminar ya casi abro mi cuenta en TICMIL dice Eronis muy bien felicidades buen trabajo es el primer paso para operar tener una cuenta y ya sabéis que TICMIL para mí es mi casa mi familia yo estoy aquí como en casa es una gente que de verdad se preocupa por nosotros me han traído a mí aquí me están apoyando nos están apoyando a todos a vosotros también el equipo es Georgiana todo el equipo es fantástico del equipo español que va creciendo poco a poco así que felicidades bienvenido jodo que te has puesto la alarma claro Felipe porque si no me enrollo y no funciona mi tema de mantenerlo corto y al alarma le doy 5 minutos entonces ya me voy Pepe dice mi primera toma de contacto con la disciplina fue en el ejército ahí aprendí donde estaba la pequeña franja que había antes sobrevivir o morir en el intento joder Orlando esa la ha dicho varios días que es muy buena dice el que por necesidad opera por obligación pierde como la dijo el otro día Gabriel me parece Johar poquito de humor jamás dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana Mark Twain ¿te compraste el libro de las mejores frases? es que estoy por ir a por él ¿dónde lo tengo? no sé si lo tengo aquí o en otro sitio no lo voy a tener aquí el de las mejores frases de todos los tiempos ¿te lo compraste Johar? no me lo creo creo que lo comentaste sí ¿no? Carlos muy bueno tu blog del Brexit leyendo al respecto si tienes unos segundos es que ¿qué implicación tiene el plan Checkers y por qué se discute tanto sobre la frontera con Irlanda? es que no he metido lo del plan Checkers lo he metido lo del Checkers en el artículo de esta mañana no he querido meterlo lo del plan Checkers es conseguir una especie de acuerdo como el que hay con Noruega con otros países que están en Europa pero no están en Europa que comparten ciertas cosas sí y ciertas cosas no entonces lo que vamos a hacer es esta semana ya está el calendario pero probablemente para la semana que viene podemos hacer un pequeño webinar del Brexit ¿vale? porque ya el tic-tac va llegando es decir llegará un momento que la hora llegará de llegar al Brexit ¿vale? y ahora mismo no me da tiempo a hablar de este tema Ronnie lo siento es muy buen libro las mejores frases de todos los tiempos muy buen libro ¿vale? ¿qué es lo del jinete y el caballo? el jinete es nuestra consciencia nuestra fuerza nuestra quiero hacer esto y el caballo esto sería como el Mr. Dr. Hyde y el Mr. Jekyll igual ¿vale? lo mismo perdón lo he dicho mal siempre me confundo Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿vale? ¿qué quiere decir esto? ya termino que a veces es bueno generar un poquito de intensidad y fuerza internamente para conseguir nuestros objetivos ¿de acuerdo? es decir esto lo voy a conseguir yo porque necesitas ponerte serio es decir ponerte generar levantarte un poco esa fuerza voy a hacer esto que tengo que hacer porque me lo he propuesto y lo voy a conseguir increíble no quiero gritar no quiero dar voces ahora porque tengo aquí el micrófono entonces vais a sufrir las orejas y no quiero dejaros con los oídos pero tenéis que generar esa fuerza esa potencia de esto lo voy a hacer yo cueste lo que cueste y esa misma sensación esa misma un poquito de edge es lo que hace que el caballo cuando le das al caballo con las espuelas y el caballo dice hostia quien manda aquí que es el que manda el jinete que no soy yo el que manda porque como vayas como te dejes llevar y vayas tranquilo encima el caballo va a hacer lo que quiera entonces esa intensidad y esa fuerza es buena y yo como os doy algún truco vale para que veáis por ejemplo ducharte con agua fría parece una tontería pero es empezar a comportarte diferente de como te sientes por una buena razón que este es otro enfoque diferente que ya he tratado alguna vez pero ducharte con agua fría eso ya es disciplina tú no quieres ducharte con agua fría pero hay una parte que sí que quiere entonces empiezas duchándote con una buena duchita de agua fría y eso ya te va a generar lo primero el decir ves si yo quiero lo hago aquí mando yo mando yo no manda el caballo no manda el Mr. Hyde no manda el niño indisciplinado mando yo y luego resulta que te lo vas a pasar bien duchándote con agua fría porque luego te vas a reír te lo vas a pasar bien ¿vale? una ducha con agua fría hablando se parte tienes que ponerte serio fuerte generar esa intensidad interna que no voy a hacer ahora por gritar pero a veces hay que levantarse la voz dar un toque a uno mismo ir al gimnasio entrenar fuerte salir a correr gritar ducharte con agua fría ponerte serio generar como un un gran impulso de fuerza fuerte una gran onda que te espabila te despierta y de repente tienes la disciplina el niño dice sí, sí, sí voy a hacer lo que tú me digas lo que tú me digas lo hacemos pero cierra el grifo de agua fría por favor ¿vale? bien y en esto del jinete y el caballo pues voy a seguir ¿no? hay que generar intensidad y fuerza internamente y hay que comportarse un poco de manera diferente por una buena razón ¿vale? por una buena razón bien y ya se me han pasado la alarma los cinco minutos y todo pero como sois tan majos y tan mi familia trader que estáis aquí siempre conmigo pues siempre no veo la hora de irme pero ya me voy chicos y chicas ha sido un verdadero placer la hora del Brexit llega Ronnie hablaremos de esto más adelante ¿vale? me quedo con tu tema del plan checkers Steven ¿a cuántas pérdidas seguidas crees que es bueno parar y meditar un poco? ¿tres? ¿cuatro? gracias Baldo muchas gracias el ayuno prolongado es muy importante o prolongado o esporádico a mí me gusta mucho el tema del ayuno también mañana a las nueve y media café y mercados y luego por la tarde como siempre a la misma hora seis, seis y cuarto ¿vale? porque Facebook últimamente está tardando en conectar y a veces tarda un poquillo tienes que tener paciencia ¿vale? mañana ¿qué tenemos? mañana tengo que actualizar en el calendario pero será a la misma hora ¿vale? a las seis porque hay una sesión especial que todavía no está revelada ¿vale? pero mañana estaré aquí con vosotros como siempre nueve y media chicos y chicas lo siento tengo que dejaros ha sido un verdadero placer que tengáis muchos pipos que tengáis una tarde un día maravilloso un beso y un abrazo un beso y un abrazo a todo el mundo que me ve en directo y en diferido ya sabéis que los amo a todos nos vemos mañana buen trading y ya sabéis disciplina solo por hoy voy a hacer lo que tengo que hacer solo por hoy ¿vale? espero que os haya gustado la sesión ¿vale? we love you espero que os haya gustado gracias hermano master amigo psicólogo mi analista financiero love you too guys you are the best gracias Julius ha sido un verdadero placer de verdad nos vemos mañana a las 9.30 coffee and markets hasta mañana amigos gracias a todos ahora viene el show Soros venga hasta mañana cierro la sala un abrazo fuerte buen trading chicos ya sabéis estudiar disciplina venga fuerza y honor buen trading salud y alegría hasta mañana más y mejor con Tick Mill Tito Charlie Jamón Ibérico y la familia Trader chao chao un abrazo a todos hasta mañana un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo